Cuéntanos un poco cómo, y nos hablas también un poco de los criterios de los libros olvidadas, que me gustó mucho. Bueno, el producto de la gracia es de la vida, es complicadísimo, no me vas a escapar de la gracia, no me gustaría, no me gustaría. La poesía viene cuando quiere, como decía nuestro pateriado, no la busquen nunca. Yo quiero deciros, traigo solamente tres agradecimientos, uno, yo soy vocado de la asociación colegial de la Lleguña, y les traigo un saludo de institución y de visión a Ana. Y te lo traigo por el fin, pero yo, poco, que no te. Y luego, con el agradecimiento del doctor de Madrid, es como volver un poco a nuestra casa. Y aquí la secretaria está ahí, es lo que puedo decir. Y él pregunta si te ha acoprogrado a los platos, y aquí todo el mundo es uno. Y de hecho nos gusta todo. Y lo puedo decir por mis compañeros, que estamos encantados todos de venir a Madrid. Y luego tengo un saludo a la José María de la Torre, de parte de una editora mítica también, que es la media, de la editorial del Vardo, quizás la más antigua de España, posiblemente. La más antigua de España. Es una editorial mítica, pequeña también, que sobrevive como puede, y me dice, Dile a José María que aquí estamos, con mucho trabajo y poco beneficio, pero con mucho amor. Y aquí seguimos. Y yo creo que ese... del salto de media de la Torre de los Patinos de la Hermonía, que es para todos vosotros, que sobrevive aquí, en miro de sobrevivir, nunca voy a acabar, pues se acaba de ir para acabar con la comunidad. Gracias.